Y ya hemos también implementado o llevado a cabo acciones que dan un impacto positivo también hacia la economía, porque igual como ahorita lo mencionaba en mí, nuestros procesos tienen que vigilar muy bien lo que se hace con los desechos. Una realidad que tenemos como seres humanos es que el sistema actual industrial que tenemos no es sostenible. Hay estudios que nos dicen que para 2050, aún adelante, necesitaríamos tener dos planetas para poder mantener ese consumo de recursos naturales que estamos haciendo. Pero entonces estamos tomando los recursos del planeta y cómo estamos manejando los desechos que generamos con ellos. Entonces esos desechos nos pueden servir para vender nuevamente en los procesos productivos y entonces no estar o no continuar con el consumo de recursos del planeta. Que básicamente eso es lo que nosotros estamos revisando a través de, por ejemplo, los resultados ecológicos que tenemos también. Y cómo podemos ir reduciendo los impactos que nos quedamos hacia el planeta. Conceptos básicos, por ejemplo, los zapatos que yo traigo, tienen un desperdicio en las suelas, tienen 10% de cascarilla de arroz. Eso hace una reducción ya en el consumo de ure que se está utilizando en este zapato. También, por ejemplo, está utilizando poliéster ya reciclados que el proceso que se utiliza en este tipo de materia prima, ya no necesita la misma cantidad de energéticos. Entonces también esa huella de carbono que se produce o que se deja al producir este zapato, está siendo reducida. Bajo también otras iniciativas que ya estamos lanzando. Una, por ejemplo, la más, tal vez, fuerte ahorita, o que más hemos comunicado, es la que trae reducciones en el, en todo lo que es el cartón que se utiliza, obviamente, el agua que se utiliza también en los procesos. Este, la ligereza que lleva también hacia el traslado de las mercancías, en que ya no tenga tanto carbón, también reduce el consumo de energéticos en todos los trayectos que se hacen de distribución del producto. Y son este, y estamos, de verdad, muy orgullosos con ese tipo de iniciativas, y es más que igual. ¿Y cómo comunican esta sustentabilidad, este mensaje hacia el transporte consumidor? ¿Cómo entrar en contacto con ellos? Yo creo que la, la principal comunicación es, y lo decía al principio, ¿no? O sea, es mi forma de ser. Y eso, y eso lo permeas, ¿no? Este, ya en tema de canales, o hablando muy, de marketeros, sí, o sea, el tema digital, también es que nos estamos enfocando mucho para poder reducir también el consumo de impresos, ¿no? Este, hacia allá se están moviendo también los medios, hacia allá se está moviendo la gente, y estamos tratando también de darle más contenido hacia el consumidor de lo que está haciendo la, la marca. ¿Y hasta hoy, cómo ha sido la reacción? ¿Qué tal ha reaccionado el público, pues, a entender y para también adoptar esta filosofía? Mira, el público lo, lo está entendiendo, el consumidor lo está entendiendo, pero sobre todo lo está buscando. Este, así como en décadas, o en algunas décadas ya la gente empezó a hacer más ejercicio, a tomar más agua, este, por un tema de salud. La gente ya está, no solamente viendo la salud de su persona, sino que está viendo también ya la salud del medio ambiente, y cómo impacta este, este, las cosas que están haciendo, los productos que está consumiendo, y este tipo de iniciativas sustentables que tenemos algunas empresas, las están ellos buscando. Entonces, más que ir hacia ellos, ellos también están viviendo hacia nosotros. ¿Qué les parece si aprovechamos este momento para abrir los ritornos para ustedes y si tienen alguna pregunta, pues la puedan hacer y, bueno, sigamos esta conversación todos juntos? Hola, buenos días. Juan Piel, la pregunta es para el chico de fuma. ¿Cómo toma el cliente la situación de que, pues traes una cosa? ¿Uno compra algo? Bueno, me interrumpo la pregunta para, primero, decirte mi punto de vista. ¿Tú comentaste que tus zapatillas llevan un reciclaje de suela de arroz, de algún residuo de arroz, no? ¿No? Nos preguntamos si uno siempre le da la ilusión de tener una prenda nueva, como estrenar un par de tenis y, pues, fuma, pues siempre uno quiere tener ese tipo, por la innovación, por la moda, por el diseño. ¿Cómo toma el cliente esto de que él lo sabe de antemano que es un reciclaje? ¿Están abiertos los jóvenes a toda esta situación? Sí. Hola, mi nombre es Ricardo Martínez. Sí, están muy abiertos. El chico de fuma. Ok. Está bien. Este... Este... Están muy abiertos los jóvenes. De hecho, algo que hemos estado haciendo en últimas fechas, es acercarnos a las universidades para comunicar este tipo de conciencia que tiene la marca, que también tiene la conciencia en los jóvenes. Eh... De verdad es, eh... muy distinta la forma ahora de pensar, ¿no? Eh... Yo creo que también el trabajo que han hecho marcas como Ciel, de comunicación y de que concientización en la parte de sustentabilidad, está generando también ese cambio en la gente. ¿Cómo lo comunicamos o cómo sabe la persona lo que tiene? Bueno... Este... El producto lo indica. Por ejemplo... Esta... Esta... Esta P7, ¿no? Track Jacket, que es icónica de fuma, está hecho en 100% con polista reciclado, ¿sí? Este... La fuente principal, pero... Entonces, todas estas botellas que los chicos llegan, están tomando agua porque hacen deporte, porque llevan una vida más saludable, y están dejando en botes de basura, que ya están separando también, este... de los diferentes desperdicios que se tienen, que están logrando llegar este P, hacia... hacia los procesos, para poder entonces tener materia prima reciclada. Ahora, ¿cómo significa? Aquí, por ejemplo, tiene una etiqueta, que es justo lo que... lo que es el ciclo técnico que nosotros tenemos, de materiales o productos que están hechos con materiales reciclados, y que también pueden regresar a un proceso productivo, hacer otra vez prendas o hacer otro tipo de producto. El objetivo es, no solamente tirarlo, dejarlo en un bote de basura y que se pierda, y entonces comemos a través del planeta recursos nuevos, sino que lo que ya hicimos en alguna ocasión, lo podemos regresar otra vez, y entonces tener un ciclo, donde estemos consumiendo todavía menos de los recursos del planeta. Otro caso, por ejemplo, es este... este zapato, que es diferente al que traigo. El que traigo está hecho, sí, por algunos desperdicios, como cascarilla de arroz. Bueno, está hecho de cascarilla de arroz, y por ahí está reciclado. Pero este zapato, lo que tiene, son fibras que se biodegradan. Y me decía, por ejemplo, un chico de una universidad, que bueno, bueno, y no sé el tiempo en el que se biodegrada, porque todo se biodegradado, pero tal vez le va a llevar diez mil años. Este zapato, en una composta, o sea, en una situación, por ejemplo, de un bosque, donde existen microorganismos, humedad, es decir, la temperatura, logra biodegradarse en seis meses. Es lo que tenemos. Entonces, no significa también que vas a traer el zapato y se te va a ir biodegradando en el metro. Bueno, igual y sí, ¿no? Si no te lo quitas, yo creo que puede tener alguna reacción. Pero, este, de lo que se trata es de que, cuando lo tires este zapato, cuando hayas dado ya su uso, su servicio, lo puedas tirar, y entonces, a donde llegue se va a biodegradar. Entonces, forma otra vez, parte del planeta, este, no sé, una planta, un plástico o algo. ¡Muchas gracias! No sé si hay alguna otra pregunta. Esperamos para que haya más. Seguimos con las preguntas. Sergio, ¿cómo es involucrado Ciel en la moda sustentable? Porque hemos trabajado juntos en ellos. Bueno, te voy a platicar rapidísimo cómo empezó toda esta, digamos, colaboración que tenemos con la parte de la moda. Hemos ido con diferentes fases. Primero, lanzamos la botella Ecoflex, que es esta. ¿Y qué es la botella Ecoflex? Es una botella que es de PET aligerado, que es mucho más fácil de compactar, que te genera mucho menos espacio y es mucho más fácil de transportar. Hicimos una campaña donde invitábamos a la gente a darle la bot. Una campaña de educación, de cómo compactar este material, porque al principio recibíamos quejas de... es que se... está muy... está chafando. Pero desde ahí, creo que era cambiar esa percepción. Al cambiar la percepción, nos dimos cuenta que, bueno, que teníamos que generar pruebas de qué le pasaba a este PET. Entonces empezamos a generar arte. De arte pasamos a hacer prendas. Y después, en este sentido, seguimos con... Este año lanzamos... Perdón, el año pasado lanzamos Plant Botol, que es otro PET. No la tengo aquí, pero ahorita me la van a conseguir. En un litro, que es una tecnología que llamamos Bio-PET, que quiere decir que está 30% hecha con plantas. Con un material, no se asusten, no estamos destruyendo plantas, es desperdicio en los procesos productivos de planta, como les explicaba, y regresa a utilizarse en las botellas. De ahí, que siempre hemos estado juntos con el Mercedes Fashion Week, y dijimos, bueno, es un escaparate perfecto para empezar a mostrar lo que estábamos haciendo. Y... ¿Fue hace dos años, Tony? O fue... Tres... Hace... 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 Hace dos, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Eh... Talent. Eh... Dos colaboraciones. Una es con Tania Moss, ¿no? Hicimos siete piezas de plata y PET, y se presentaron en un desfile ahí... con la mariposa emblemática de Tania Moss y PET, PET de Cien. Eh... Esto era para generar este efecto de inspiración, y con José María Torre, hicimos estas playeras, que están hechas con tres de estas de Cosplex, y... eh... Bayón, me parece. Entonces... Entonces, de ahí, eh... eh... que... es un círculo virtuoso, eh... con la moda, y... eh... este año, volvemos a estar con diferentes colaboraciones. Eh... te voy a mencionar algunas porque, la verdad, este... no quiero dejar a nadie afuera. Eh... playeras de caluna, mochilas de maquina, alpargatas biodegradables, eh... la sudadera Pumas, que va a estar en... en... en el área de Crecier, eh... y los sillones de mezclilla que mencionabas de... eh... con calcos. Y hay una que... eh... es muy interesante, que son las bolsas de Alejandra Quesada, y... Iván Herbada, eh... eh... que viene de nuestro tercer pilar, que es la transformadora Ciel. ¿Qué es la transformadora Ciel? La transformadora Ciel, no es este espacio, este es el foro Ciel. ¿Y qué tiene la transformadora Ciel? Tiene tres pilares. El primero es una aceleradora de negocios, eh... eh... donde... apoyamos, eh... gente emprendedora, nos juntamos, colaboramos, y... los ayudamos a acelerar sus ideas para que se hagan realidad. Eh... uno de esos equipos que estuvo trabajando en acelerar los negocios, es precisamente Valverda. Y después, eh... tenemos otro... otra plataforma, dentro de la transformadora, que le llamamos el crowdfunding, o el fondeo colectivo, donde la gente pone sus proyectos, eh... pone una meta de fondeo para hacerlo realidad, la gente participe, y cuando llegan al 50% de esa meta, nosotros ponemos el 50%. Y la tercera es este, el foro Ciel, donde... eh... se generó un espacio, tratamos de poner el ejemplo, esto era un... un... eh... helicuerto, eh... donde aterrizaban... dos personas, y... se generaba muchísimo... muchísimo uso de... el helicóptero y demás... y... la... y... 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 ¡Gracias!